La Fundación Bigot, como un aporte a la difusión de la música, historia, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo presenta Encuentro Con. El Grupo Candela Julio Moreno vendiendo el pan, con tanto pan y no está bueno Julio Moreno vendiendo el pan, con tanto pan y no está bueno Si baila el set de león, 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 también de juez Este tambor manzanilla, no sabe hacer tensa, este tambor manzanilla Si baila el set de león, 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 también de juez El cuero está muy flojito y el tronco recién pintado, el cuero está muy flojito Extra, extra, este es un avance de Encuentro Con Encuentro Con, sin escatimar esfuerzos por presentarle lo mejor de la producción nacional se encuentra hoy en Maracaibo, en la sede del Grupo Candela para presentarles una reunión que se está realizando en estos momentos ¡No te apartéis de nuestra sintonía! Si baila el set de león, si baila el set de león, también de juez Hoy bailo se te deje, también es mujer. Compañeros, hoy les voy a hablar acerca de la recopilación de la música azuliana por parte del trabajo que ha venido realizando el Grupo Candela. Este grupo durante seis años ha venido aprendiendo del pueblo, que es el propio cultor, es quien hace la música, es quien produce la música, ha venido recopilando las más importantes manifestaciones musicales de nuestra región azuliana y es por eso que hoy tenemos un grupo con estas características en el Zulia. No hay cantina y cerveza porque pierdo la memoria y me duele la cabeza. El licor tan bueno que el de Napoleón no tiene veneno, no nos da razón. El licor tan bueno que el de Napoleón no tiene veneno, no nos da razón. ¡Dale curación! ¡Dale curación! El puro es de Napoleón, el de la plena alegría, es que no nos da razón, ni de noche ni de día. El puro es de Napoleón, el de la plena alegría, es que no nos da razón, ni de noche ni de día. Que licor tan bueno que el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da razón Que licor tan bueno que el de Napoleón, no tiene veneno, no nos da razón Dale curación, Napoleón, dale curación Dale duro, teta, porque reviente la alegría Porque con este licor no hace falta la comida Dale duro este tambor que reviente la alegría Porque con este licor no hace falta la comida Que licor tan bueno que el de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Que licor tan bueno que el de Napoleón No tiene veneno, no nos da razón Dale curación, Napoleón, dale curación Ay dale curación, Napoleón, dale curación Dale curación, Napoleón, dale curación ¡Napoleón! ¡A llegar a curar! ¡Napoleón! ¡A llegar a curar! ¡Napoleón! Yo tengo una mujer que echa candela, pues cuando salgo a parrantear, ella me plancha la ropa y luego la vuelve a mojar. Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Mi ropa, mi ropa, ¿por qué no me da mi ropa? Martín Villalobo, a ver, ¿nos podrías hablar acerca de las cuatro formas de gaita que tiene el Estado Zulia? Ciertamente, en el Zulia encontramos cuatro tipos de manifestaciones musicales que el pueblo ha llamado gaita. Ellas son la gaita de Furro, la gaita de Santa Lucía, la gaita perijanera y la gaita de Tambora. Estos cuatro tipos de gaitas se ubican en los diferentes distritos del Estado Zulia. Por ejemplo, en Maracaibo tenemos la gaita de Furro, conocida básicamente internacionalmente por ser la más comercializada a través de discos, etcétera, etcétera. Esta gaita se canta principalmente en homenaje a la Virgen de Chequinquirá y hoy en día a personajes típicos de Maracaibo, comidas, locales comerciales, etcétera. La gaita de Santa Lucía, el segundo tipo, lo encontramos en la zona norte de Maracaibo. Esta gaita se canta en honor a la Virgen de Santa Lucía. La fecha a tope es el 13 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Se reúnen todos los cantadores y tocadores y cantan alrededor del altar de la Virgen de Santa Lucía, pagando promesas principalmente por problemas de enfermedad de la vista. El otro tipo de gaita es la gaita perijanera. Se sitúa más que todo en la zona, una zona lechera y agraria, que es la zona de Perijá. Esta gaita es una suite popular, si se quiere, se puede decir así, muy semejante en esto al tamunangue. Esta gaita perijanera cuenta de cuatro partes, que son la gaita, el zambe, el lago acharaca y el chimbánguele. Y el último tipo de gaita es la gaita de tambora, ubicada en el sur del lago de Maracaibo. Esta gaita, a diferencia de las demás, es el único tipo de gaita que es pagana, no se canta a ningún santo. Sí se puede mencionar en una de las estrofas de los versos el santo samberito, pero no se canta específicamente para él. Y también por Soroni, si dicen que estás en Cata, ya yo no me voy de aquí. Ya yo no me voy de aquí. Me dicen que tú te casas, yo digo que eso no es verdad. Y este pobre corazón, vida mía, ¿con quién lo vas a dejar? Y este pobre corazón, vida mía, ¿con quién lo vas a dejar? Linda mujer de mi vida, faro y guardián de mis sueños, y aquí no llegan las aves. Porque ya no soy tu dueño, y aquí no llegan las aves. En ningún momento el Grupo Candela ha estado alejado de las manifestaciones tradicionales, populares o folclóricas. Solo que en esta etapa del Grupo Candela, nosotros hemos incorporado algunos elementos, elementos vamos a decir, en cuanto a la música, el sonido joven de las técnicas que hoy en día tenemos. Entonces el Grupo Candela ha querido enriquecer esos ritmos folclóricos con las nuevas técnicas musicales. También en cuanto a los uniformes, a la forma de vestirse, ya era el momento de que en Venezuela los grupos que hacían la música venezolana dejaran de vestirse como se vistieron los antepasados con cotizas o liqui liqui y cosas de esas. Nosotros hemos querido vestirnos como se viste la gente joven de hoy para poderle vender esa música venezolana que el pueblo o la gente joven desprecia por la forma de vestirse ciertos intérpretes de la música venezolana. Que dice que tú te casas, yo digo que eso no es verdad, y este pobre corazón, vida mía, ¿con quién lo vas a dejar? Y este pobre corazón, vida mía, ¿con quién lo vas a dejar? No, no, no puedes pasar. Un momentico, nada más. Te dije que no vas a pasar. En la puerta entonces, en un segundito. Bueno, está bien, pero aquí. En este instante, en cuestión de minutos, es más, ya, trataremos de entrar para entrevistar a Jesús Morillo y al grupo Candela. Venite, Pompita. ¿Dónde vas tú? No puedes pasar. ¿Pero por qué? Te dije que no puedes pasar, chicos. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Pide con mucha razón el pueblo venezolano, en nombre del soberano, que busquen la solución, para salir del cajón donde se encuentra encerrado. Los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot funcionan desde 1982, con enseñanza gratuita, manteniendo, a través de la formación de niños, jóvenes y adultos, la tradición artística popular venezolana. Fundación Bigot, en pro de la cultura popular. Continuamos presentándoles, Encuentro con el Grupo Candela. Señor Esteban Ribarrí, quien tenemos entendido que se conoce en los bajos fondos como Chichí. La música azuliana se ha limitado a llamarse solamente gaita. ¿Hay otras manifestaciones en la música azuliana del cual usted nos podría hablar? Con Chale Primo, aquí solamente no tocamos gaita. Aquí hay otras manifestaciones folclóricas populares, como lo son el bambuco, la danza, la contradanza, los valses zulianos. Te puedo nombrar un ejemplo, un intérprete o autor, compositor zuliano. Tenemos el caso de Rafael González, de don Armando Molero. Además también tenemos la décima zuliana, que se interpreta en la zona de Santa Rosa de Agua, y otras zonas como el Moján, los puertos de Altagracia. Un ejemplo tenemos a Miguel Ortega, a Cheboche, a Pedro Palmar. Otro ejemplo que podemos dar de música folclórica, de aquí del Zulia, tenemos los golpes de paloma, que se interpretan en la zona de Perijá. También tenemos los chimbangles, el tambor largo, una manifestación que se ha perdido, estaba perdida, pues, en la zona del sur del lago de Maracaibo. También tenemos los aguinaldos de esa misma zona. Del chimbangle podemos decir que es uno de los ritmos más sabrosos que tiene Venezuela. Es una pieza que se toca con muchos tambores. Y en fin, sí, aquí hay muchas formas musicales que no son gaita y tienen un sabroso ritmo. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! Me conseguí unas varillas de la mejor caña brava, le puse siete tarabas y en el rabo ocho sojillas. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! ¡Ya salió, ya salió! Le acomode los frenillos y me quedo derechita, por fin me compré la pita a real y medio el ovillo. Le acomode los frenillos y me quedo derechita, por fin me compré la pita a real y medio el ovillo. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y el rabo y caracola que recorte de la vaca, si esta es la mejor petaca que todo el barro ha volado! Se puso el cielo bonito y mil petacas volaron, culeca me la dejaron y me la pico un flochito. Se puso el cielo bonito y mil petacas volaron, culeca me la dejaron y me la pico un flochito. ¡Mira qué bonita abuela cambiando pa' todos lados y caracola que recorte de la vaca, vamos a retomar de nuevo la idea, en este caso con el señor Martín Villalón. Bueno, tenemos entendido de que el trabajo de los grupos debe continuar, aun cuando este grupo es de gente joven, ¿verdad? Hay unos que están casaditos, tenemos entendido hay algunos muchachos por allí, pero yo creo que el trabajo de la música debe continuar. ¿Qué nos puede decir Martín Villalobo acerca de lo que está haciendo Candela por eso? En realidad nosotros los del grupo Candela consideramos muy importante mantener el contacto a nivel educativo con personas jóvenes y con niños para enseñarles nuestra música venezolana, principalmente ahora la que hace el grupo Candela. Y me ha tocado a mí, como coordinador musical y como profesor de música, un trabajo personal que hago en el Cuartillo de la Arepita, un taller de producción artística que tiene una vinculada relación con el grupo Candela. En este sentido es muy importante recalcar que sería bueno que todos los grupos de Maracaibo y de Venezuela mantuvieran esta relación para enriquecer y ayudar a enseñar a todas esas personas para nuestro beneficio, el beneficio de la música venezolana. Me ha tocado a mí enseñarles a niños los estudios musicales a nivel general, lectura musical, teoría y solfeo, y también el conocimiento de toda nuestra gama musical que tenemos en el Estado de Zulia, como lo son los tambores de chimbángeles, los cuatro tipos de gaita. Enseñar clases de percusión, a tocar furro, a tocar tambora, a tocar cuatro, guitarra, mandolina, a cantar cómo se canta nuestra música. Y en este sentido es muy importante mantener este trabajo de reciclaje para nuestro grupo. Piense en mí cuando a veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Una tarde fría, te fui a despedir, yo no presentía lo que va a asumir. Una tarde fría, te fui a despedir, yo no presentía lo que va a asumir. Piensa en mí cuando a veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Piense en mí cuando a veces, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Pienso siempre en ti, amor de mi vida, todo te daría si piensas en ti. Pienso siempre en ti, amor de mi vida, todo te daría si piensas en ti. Piensas en ti cuando veces, cuando llores también piensas en ti. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve si piensas en ti. Pienso siempre en ti cuando veces, cuando llores también piensas en ti. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve si. La luz del arco iris Yo quiero brindarte Un rico perfume Para conquistarte La canción, ¿entonces no me vas a pasar? No. Momentico. No, te dije que no vas a pasar. Esa que está ahí bailando, ¿quién es? Bien. ¡Venite, Pompili! No, 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 señores. Entrevista no más. Por favor. Por favor. No, no, por favor. No, no, si hay entrevistas, no, por favor, no podemos. Oye. Como ustedes pueden ver, esto es imposible. ¡Qué molleja! Ah, no, no es con esta cámara, es con esta. ¡Vámonos, Pompilios! 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 Este ha sido un encuentro con el Grupo Candela. ¡Vámonos, Pompilios! ¡Vámonos, Pompilios! ¡Vámonos, Pompilios! ¡Vámonos, Pompilios! Pompilios y Aconjolí pueden contar ahora con un amplio plan de asistencia técnica gratuita a través de la Extensión Agrícola de la Fundación Bigot. El Programa de Extensión Agrícola de la Fundación Bigot fortalece el campo venezolano. ¡Vámonos, Pompilios! ¡Vámonos, Pompilios! Pompilios a Pompilios